Bueno, pues muy buenas noches. Es un gusto que estén aquí acompañándonos en esta transmisión de la última actividad del simposio Modernidad y Postcapitalismo, debate sobre la obra de Bolívar Echeverría, pero en esta ocasión tenemos el enorme gusto y el enorme placer de presentar un libro que ha sido muy relevante dentro de los trabajos del proyecto de teoría crítica en México y Latinoamérica, que es el libro Transcrítica sobre Kant y Marx, del autor, filósofo, economista y crítico literario Coyen Caratani. Y para presentar este libro, en esta ocasión nos acompaña la doctora Andrea Torres Gaxiola, el doctor Jorge Reyes y el doctor Carlos Oliva Mendoza. Y pues voy a presentar a quienes en esta ocasión nos van a hacer, a ofrecer sus participaciones en esta presentación del libro. Empiezo con Andrea. Bienvenida y bienvenidos. Andrea es traductora y doctora en filosofía por la UNAM, donde se desempeña como profesora en el Colegio de Filosofía. Andrea se ha especializado en la obra de Karl Marx, así como en el marxismo y teoría crítica contemporánea. En particular, las obras de Coyen Caratani, justamente que nos convoca el día de hoy, y Bolívar Echeverría. Por parte de Jorge Reyes, el doctor Jorge Armando Reyes Escobar es profesor del Colegio de Filosofía de la UNAM. Sus áreas de trabajo son hermenéutica y epistemología. El doctor Jorge Reyes es autor de los libros El lenguaje de la alteridad, y así como de Ensayos sobre la hermenéutica de Gadamer. Y también, por último pero no al último, el doctor Carlos Oliva Mendoza, quien también nos acompaña en esta presentación. Él es traductor, escritor y doctor en filosofía. Trabaja como profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Carlos Oliva, entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI, el Premio Nacional de Ensayo Joven, y el Premio Nacional de Ensayo Literario. Es responsable también, el doctor Oliva, de los proyectos de investigación Teoría Crítica en América Latina, y el proyecto Cine Mexicano y Filosofía. Sus últimos libros publicados son Espacio y Capital, Semiótica y Capitalismo, Hermenéutica del Relajo, y Literatura y Azar. Y también participa como compilador y coordinador en las compilaciones Cine Mexicano y Filosofía, también ya editado, y El Capital, Ensayos Críticos, y el libro Crítica, Hermenéutica y Subjetividad, Ensayo sobre la obra de Mariflor Aguilar Rivero. Entonces, pues, les doy la más cordial bienvenida. La doctora Andrea Torres es la traductora del libro Transcrítica sobre Kant y Marx, y el doctor Carlos Oliva estuvo a cargo de la revisión de la traducción. Y, pues, sin más preámbulo, les doy la palabra. ¿Qué les parece si empieza Andrea? ¿Está bien, Andrea? Podemos iniciar en el orden en que les presenté. Adelante, Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, voy a iniciar con la presentación de Transcrítica sobre Kant y Marx. Un texto que, bueno, está escrito originalmente en japonés, pero que, bueno, nosotros traducimos desde, tradujimos desde el inglés, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay una cadena de traducción, pero esperamos que, de todas formas, el sentido general del texto haya quedado, ¿no? Aquí lo que me va a interesar hacer es exponerles un poco cuál es la intención de Transcrítica, ¿no? Esto es de leer, vamos a hacer de hacer, de leer, de hacer una lectura comparada de Kant y de Marx, ¿no? Por parte de Kojin Karatani, ¿no? Y me parece que su interés es justamente encontrar la posibilidad del acto moral, ¿no? Sobre la base, vamos a decir, del estudio del capital, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de una resistencia al capital, ¿no? Entonces, bueno, comienzo la lectura de este texto que preparé, ¿no? En Transcrítica, sobre Kant y Marx, Kojin Karatani nos ofrece un marxismo íntegramente heterodoxo y confrontado con la tradición. Karatani niega que Marx sea el autor del materialismo histórico, niega el papel histórico del proletariado, rechaza la definición clásica de plusvalor, por último, desecha el concepto de modos de producción y nos ofrece una teoría de las relaciones sociales de distinta índole. La teoría de los modos de intercambio. Este planteamiento nos revela que la historia no es la del tránsito de un modo de producción a otro, sino que es un proceso dinámico en el que los modos de intercambio surgen y se desarrollan en el intersticio de las comunidades por medio de su confrontación y que configuran de esta manera sistemas de poder cada vez más abarcantes. En la actualidad nos encontramos, a su modo de ver, en un sistema relacional que contiene tres modos de intercambio, la nación, el estado y el capital. ¿Cómo entonces enfrentarnos a esta estructura compleja de poder? Esta, me parece, es la cuestión que guía a este libro. Antes de la caída de Berlín, Caratani se negaba a proponer una teoría de un futuro posible, señala en el prólogo de Transcrítica. Pero este acontecimiento demostró el imperativo de vislumbrar una forma de organización distinta. La propuesta de nuestro autor es, en pero, sumamente peculiar para la literatura marxista, pues se trata de encontrar una posición ético-política desde la crítica de la economía política que nos permita atacar la alianza del Estado, la nación y el capital. Resulta imperativo, a su modo de ver, encontrar un espacio para los individuos morales sobre la base de las personificaciones económicas que describe Marx. Por ello, este libro trata sobre Kant y Marx, por eso es una lectura de Marx a través de la obra de Kant. Su objetivo es proponer un imperativo categórico, siempre que hayamos reconocido cuál es el espacio de confrontación, cuál es la posición de ventaja en este complejo sistema económico-político. ¿Cómo entonces leer a estos dos autores? Caratani propone un método, la transcrítica. La transcrítica trata de entender la realidad, y cito, que se nos presenta a través de la diferencia, fin de la cita, que en su caso refiere al aparalaje que se muestra entre lo económico y lo moral. La transcrítica es una lectura transversal y transposicional entre dos tradiciones teóricas. En principio, sería el método crítico que permite revelar una estructura relacional que de otro modo nos es inconsciente, pero ésta solo se revela cuando estamos situados en un aparalaje entre dos subjetividades, entre dos tradiciones de pensamiento. De acuerdo con él, habría que renunciar a todo intento de reducir una posición a la otra, o a un punto de vista al otro. Uno más bien debiera afirmar o reafirmar la antinomia, la paralaje que se nos presenta, y con ello el intersticio entre estas dos tradiciones teóricas. Esto es lo que propiamente realizan tanto Kant y como Marx, de acuerdo con Caratani. Se valen del método transcrítico, pues su pensamiento se sitúa entre dos tradiciones teóricas, desde donde llevan a cabo un estudio trascendental. De modo que, en la obra de estos dos pensadores, está presente el aparalaje. Me explico. Para Caratani, la confrontación entre el racionalismo y el empirismo, con respecto a la naturaleza del sujeto, está revelando un aparalaje. También, la diferencia entre la economía clásica y la economía neoclásica nos revela que el valor es una estructura. Kant y Marx no resuelven el extrañamiento que surge del aparalaje negando una de las posiciones teóricas, reduciendo la una a la otra, sino que resuelven el conflicto manteniendo la diferencia. El objeto tiene entonces que analizarse como una estructura. Al hacerlo, se desvela la forma, se desvela que, dependiendo de la posición del observador, los objetos se nos presentan en un orden distinto. Este es el punto de encuentro entre Kant y Marx. Kant se enfrentó al racionalismo y al empirismo y mantuvo el aparalaje que se presenta entre estas dos posiciones. Se trata de proponer que el sujeto es una estructura que sintetiza el entendimiento y la sensibilidad. Por su parte, Marx opera del mismo modo cuando hace un estudio del valor e introduce una nueva categoría, la forma valor. La paralaje que introduce en la forma valor es la diferencia entre el concepto de valor de David Ricardo y el concepto de valor de Samuel Bailey. El primero corresponde a una visión de tipo racionalista, pues el valor es comprendido como una sustancia inherente a cada mercancía que está determinado por el tiempo de trabajo invertido en la producción. El segundo, Samuel Bailey, corresponde a una visión de tipo empirista, pues entiende al valor como una entidad relacional carente de sustancia y determinada en cada acto de intercambio. Esto es, en la circulación. En cambio, para Marx, el valor es una estructura relacional que acontece dentro y fuera de la circulación. No redujo ninguna posición a la otra, sino que dio un giro hacia una nueva comprensión de este concepto. Es decir, si la venta no se realiza, entonces la mercancía no tuvo ningún valor. De modo que el valor existe en la forma, nos dice Marx, en la estructura que conecta al trabajo con el intercambio, que permite el tránsito de la esfera de la producción hacia la circulación y que está compuesta por dos posiciones, la venta y la compra. La crítica de la economía política consiste en mantener la paralaje entre la circulación y la producción. Al hacer el estudio de la forma, Marx desvela que el intercambio dinerario no es equitativo, sino que en él ya se juega y se imponen relaciones de poder. En efecto, si bien todo intercambio mercantil supone la equidad en cuanto al movimiento del valor, uno como sujeto se sitúa ya sea en la posición de la venta o en la posición de la compra. Esto es, uno como agente del intercambio o bien posee una mercancía particular o bien posee dinero. Pero esta, pero es en la posición del comprador, en el lugar del dinero donde se tiene la ventaja. En cambio, quien quiere vender, quien posee una mercancía individual, se encuentra en desventaja. La conversión de la mercancía en dinero es el acto más difícil para el capitalista, es el momento crítico, ese salto mortal del que nos habla Marx. Por ello, la posición de la compra, en tanto que posición de poder, debe corresponder al lugar de la lucha, de la confrontación, según el economista japonés. En efecto, para Karatani, esta es la paralaje fundamental del pensamiento de Marx. Marx no redujo la política al ámbito económico, entendiendo así al sujeto revolucionario en la figura del proletariado. Para él, toda reducción de la política a meros intereses económicos fracasará a fin de cuentas. Por otro lado, una posición política que elimine reivindicaciones económicas fracasa también en última instancia. Para los movimientos de la sociedad civil, no hay lugar para la lucha económica. Para la lucha laborista, no hay lugar para la política de las identidades. De esta manera, plantear una teoría que se enfrente a la sociedad actual, aceptándola para el AGE, implica comprender al capitalismo no solo como un modo de producción e intercambio económico, sino como uno de los elementos que está inserto en un sistema social más complejo, constituido por el capitalismo, el Estado y la nación. Cada uno representa formas de intercambio de índole distinta, pero que en la modernidad han hecho una alianza inquebrantable. Es por esto que cualquier lucha parcial fracasa y se ve subsumida bajo algún elemento de esta alianza. Por ejemplo, la clase trabajadora termina pactando con el gran capital, por su cuenta, los movimientos de la sociedad civil con el Estado. Para Karatani, sin embargo, el frente de lucha debe ser la esfera del consumo. Pero ahí tenemos que constituirnos como sujetos en transposición, como trabajadores en transposición, como consumidores en tanto que trabajadores. Esto es, es necesario mantener y luchar desde la paralaje. Es en la esfera de la circulación-consumo donde el trabajador-consumidor está posicionado en la forma general equivalente, en la posición del comprador. Es aquí para Karatani donde hay un lugar para la ética. El imperativo categórico que se desprende de una lectura atenta del capital para Karatani es el siguiente, no compres productos capitalistas. A partir de aquí es posible también, posteriormente, reivindicar el imperativo categórico que el marxismo tradicional ha defendido. No vendas tu fuerza de trabajo al capitalista. Pero para que la huelga general o el rechazo a trabajar para el gran capital surta efecto, es necesario haber desarrollado una red de apoyo, nos dice Karatani, una especie de comunismo, un reino de los fines, al que él llama asociacionismo, es decir, un nuevo tipo de intercambio. El asociacionismo constituye a su modo de ver ese posible comunismo que Marx imaginó, una asociación ético-económica donde se retome el elemento fraternal de la comunidad agraria y, a su vez, la libertad del intercambio que es posible o que permite el dinero. Se trata, sí, de construir un sistema dinerario que impida la acumulación y que se despliegue en condiciones equitativas. Esta es la propuesta de Karatani. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta primera intervención donde nos dejas bastante claro y en un panorama muy general, muy preciso, nos muestras qué es lo que se está trabajando en este libro de transcrítica. Ya había presentado a nuestros exponentes desde el principio, perdón, de una forma quizá poco traduja, pero entonces, como ya nos había presentado, pues pasamos, le doy la palabra al doctor Jorge Reyes para que nos comparta lo que nos va a ofrecer en esta presentación de transcrítica sobre Kant y Marx de Koyin Karatani. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Omar. Y sobre todo, muchas gracias a Andrea y a Carlos por permitirme estar aquí, por permitirme presentar un texto cuyo, sobre todo siendo Marx uno de los autores que, como me dirían algunos, no está y tendrían razón, no está en mi horizonte teórico inmediato, lo cual, sin embargo, creo que no es obstáculo para reconocer la enorme valía del libro y la enorme valía de la traducción que ha realizado Andrea, revisada por Carlos Oliva, que nos ofrece una perspectiva novedosa, sin embargo, una perspectiva difícil de entender y difícil de entender porque no nos está presentando un montón de contenidos, no nos está presentando un conjunto de enunciados. Es uno de esos textos que lo que hace es presentarnos un movimiento del pensamiento. Y eso es lo que quisiera subrayar en el breve texto que preparé para esta presentación. Uno de los principales rasgos a destacar para presentar la importancia del libro de Coyín Caratani, Transcrítica, sobre Kant y Marx, es su abandono de un modo de pensamiento unidireccional que desenvuelve la trama de las explicaciones a lo largo de una línea que va del maestro al discípulo, del fundamento a lo fundamentado, de la estructura a la superestructura, para introducirnos, en cambio, a un modo de pensar basado en el movimiento de la circulación. Que, más allá del lugar que tiene ese concepto dentro del corpus marxista, en general, como movimiento de pensamiento, lo podríamos presentar de manera preliminar como el proceso en el cual algo, en este caso, la subjetividad trascendental o el valor, adquiere sus determinaciones esenciales desplazándose de un punto a otro. Como escribe Caratani, cito, magnífica traducción que han hecho, para ser objetivos, uno debe experimentar un desplazamiento o una perturbación tal como cuando uno escucha por primera vez su propia voz grabada. Fin de la cita. Este desplazamiento no es ni la ironía romántica, ni la dialéctica hegeliana. El primer momento en el cual podríamos presentar este movimiento de circulación se hace patente en su concepción, la concepción de Caratani, de la historia de las ideas. En efecto, el libro trata de Kant y Marx, pero no intenta hacer una minuciosa reconstrucción de la influencia del primero sobre el segundo, mostrando que es posible establecer líneas de continuidad entre uno y otro, señalando de qué modo, en qué escrito, en qué año Marx habría desarrollado un concepto, un método o una convicción básica de Kant. Más bien, Caratani elabora un complejo dispositivo visual en el cual cada uno de ellos, Kant y Marx, puede verse y tiene que verse, es decir, tiene que leerse reflejado en el otro. En breve, se trata de mostrar que en ambos opera un mismo movimiento de pensamiento que Caratani denomina transcrítica. ¿Qué querría decir esto? En buena medida, Andrea ya nos ha dado una excelente presentación de esta transcrítica. Quisiera decirla o anunciarla con otras palabras. Con base en la afirmación kantiana de que el paralaje pronunciado es la única manera de evitar la ilusión óptica en la que incesantemente incurría la vieja metafísica, se nos trata de mostrar que hay una forma de pensamiento que puede alcanzar validez objetiva, al mismo tiempo que no renuncia ni trata de rechazar el carácter móvil, el carácter cambiante de la experiencia humana. ¿Qué es el paralaje? Bien, habría un modo sencillo de comprender en términos prácticos qué es el paralaje. Basta con que pongamos nuestro dedo índice delante de los ojos y entonces cerramos alternativamente una vez el ojo derecho y después cerramos el ojo izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Se tendrá la sensación de que el dedo se desplaza respecto a los objetos que están en el fondo. Básicamente, eso es el paralaje. Ahí tenemos un ejemplo. Y esta noción de paralaje se ha usado principalmente en astronomía. ¿Por qué? Porque los astrónomos hacen básicamente lo mismo cuando utilizan este método de paralaje para poder medir la distancia que hay respecto a las estrellas. ¿Cómo? Bien, usando como base el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, se realizan dos observaciones de la misma estrella con seis meses de diferencia. Y el ángulo que miden es el salto aparente de la posición de la estrella contra un fondo fijo, o que aparentemente está fijo, de estrellas que están todavía más lejanas. Pues bien, esta digresión sobre el concepto de paralaje en astronomía nos permite entender de qué manera Karatani toma esa doble visión como la metáfora principal para definir un método de investigación que se encuentra tanto en la respuesta kantiana a las antinomias de la razón como en la crítica marxista de la economía política clásica, en las cuales, en ambos casos, Kant y Marx, la objetividad surge de la crítica. El resultado de la crítica es una posición objetiva. Pero entendiendo por crítica, no la denuncia de los sesgos e inconsistencias de una posición. Si así fuera, bueno, cualquiera podría llevar a cabo la crítica. sino que la crítica consiste en la práctica de una transposición, un movimiento entre distintos sistemas discursivos. Como señala Karatani, lo cito de nuevo, el objetivo no era ver las cosas en Marx, pero también en Kant, ni desde su propia perspectiva, ni desde la perspectiva de otros, sino afrontar la realidad que está expuesta por medio de la diferencia, paralaje. fin de la cita. Y esa transposición es, creo, uno de los aspectos más desafiantes, más novedosos del texto de Karatani. Hay muchos que, lo que han señalado, y lo han señalado en términos peyorativos, es que Karatani trata de usar a Kant para, a un mal Kant, se señala, para dar una visión domesticada del marxismo. Una visión en la cual parece ser que el marxismo puede ser puesto en práctica en pequeñas comunidades. Sin embargo, creo que esas objeciones al trabajo de Karatani, resultan por lo menos cuestionables, porque nos está dando una interpretación sumamente poderosa, no solamente para interpretar a Marx, para interpretar a Kant. Por ejemplo, esa idea de Karatani de transposición permite explicar uno de los puntos de la filosofía de Kant que más controversia ha causado, aquel que tiene que ver con el objeto trascendental y el papel que este objeto trascendental desempeña en la epistemología abierta por la Revolución Copernicana. ¿Dónde estaría el problema? En que, por un lado, Kant sostiene que, para evitar el escepticismo, debemos prescindir de la asunción conforme a la cual nuestro conocimiento consiste en una relación entre representaciones y objetos independientes de la mente para asumir en contraste que los objetos se conforman en nuestro conocimiento. Por otro lado, Kant parece afirmar que necesitamos postular la existencia de objetos trascendentales que son distintos de nuestro conocimiento para que desempeñen el papel de causa definitiva de nuestras representaciones. Aquí parece que Kant está planteando la existencia de dos mundos, el empírico y el trascendental. Pero, y de ahí que haya autores como Frederick Strassen que han llegado a decir que el objeto trascendental representa el obstáculo más serio, la contradicción más seria de todo el sistema crítico kantiano. Pero desde la transcrítica podemos plantear razonablemente la hipótesis de que es uno solo. Hay un solo objeto, hay un solo mundo. El límite ideal que establece lo que cuenta como un objeto válido. Ese es el objeto trascendental. Pero los contornos de ese límite solo se pueden trazar desde nuestra perspectiva de conocer objetos. Aquí tenemos esa visión de paralaje. Solo desde la diferencia puede entenderse la unidad del objeto. Aquí es donde puede verse como el concepto clave es el de circulación. Y como circulación de ese punto de vista, de ese punto de vista humano que se va desplazando. Y otro tanto ocurre con Marx para Karatani. Lo que vamos a encontrar ahí es que pone en tela de juicio que la fuente del plusvalor sea o mejor dicho, trate de señalar que la fuente del plusvalor es el intercambio de equivalentes dentro de un sistema de valor a otro sistema de valor. El capital se va a beneficiar de ese intercambio. Lo que va a señalar Karatani es que el Marx de el capital subraya la prioridad del proceso de circulación. A la manera de Kant, Marx señala una antinomia. Por un lado, sostiene que el plusvalor para el capital industrial no puede alcanzarse en el proceso de producción por sí mismo y por otro lado, tampoco puede alcanzarse en el proceso de circulación por sí mismo. Estoy citando a Karatani. Eso le permite a él ofrecer una interpretación del marxismo que, en lugar de poner el acento en el concepto de explotación, el cual considera al trabajador únicamente como productor, puede transitarse a una posición que asume la identidad de trabajador y consumidor. Perspectiva que le permite rastrear la fuente de las crisis económicas recurrentes del capitalismo en el crédito. Como señala Karatani, la crisis no es causada simplemente por la acumulación de un resultado desalentador de mercancías no vendidas. sino en gran medida por la revelación obligada al final de la liquidación de que las mercancías que debieron haberse vendido no se vendieron en realidad. La crisis es causada por el sobrecalentamiento del crédito. Ahí es donde podemos ver de qué manera Karatani y para digo esto para cerrar mi participación no nos está ofreciendo una perspectiva que fuera unidireccional que una vez que distingue distintos fenómenos estuviera preguntándose cuál de ellos es el básico el fundamental a partir del cual derivan todos los demás. lo que está tratando de hacer es entender el proceso que vincula a esos elementos heterogéneos que los pone en circulación y en el señalamiento de ese movimiento del pensamiento es donde a pesar de las críticas que en efecto y que ya las había señalado a Andrea se le pueden hacer a la posición de Karatani tenemos uno de los principales desafíos que tenemos creo no sólo para la teoría marxista no sólo para la interpretación de Kant sino en cómo podemos entender a la filosofía moderna y contemporánea como la puesta en práctica de distintos ejercicios que den cuenta del movimiento del pensamiento muchas gracias muchísimas gracias Jorge muchas gracias por esta intervención muy esclarecedora nos has mostrado la importancia del concepto de paralaje la relación entre Kant y Marx que establece Karatani a partir del movimiento del pensamiento está muy esclarecedora Bruno creo que sí hay una hay una este Bruno Guerrero quiere intervenir qué les parece bueno yo propondría Bruno que permitamos que que la participación de ah está bien perdón perdón fue fue este error de tecla para la intervención de Jorge del doctor Jorge Reyes pues entonces pasamos a la a la intervención de Carlos del doctor Carlos Oliva Mendoza ya está la presentación desde el principio entonces podemos pasar directamente adelante Carlos que cedo la palabra muchas gracias Omar buenas noches a todos y a todas bueno yo como confío mucho en mis colegas y sabía que iban a hablar teóricamente del texto decidí irme por otro lar y tengo un texto para para no divagar porque es una divagación para no divagar de más lo voy a leer recuerdo bien cómo llegué a la obra de Kojin Karatani fue hace más de 10 años coordinaba un seminario de estudio sobre marxismo en la facultad de filosofía y letras de la UNAM en una de aquellas sesiones revisábamos una parte de visión de paralaje la obra de Slavok Zizek que debe su título a transcrítica leyendo aquel libro nos percatamos que la estructura básica es un debate con Karatani su recuperación de Marx de Kant frente al hegelianismo de Zizek y en especial su desplazamiento de la noción de plusvalor hacia la circulación del dinero y el crédito y los diferentes sistemas de valor frente a la teoría clásica de la enajenación y la explotación comentamos y discutimos aquel debate semanas después Aarón Jiménez un estudiante de filosofía nos enseñaba lo que había encontrado en la biblioteca central de la UNAM Arquitecture as metaphor language number money y transcritic pensé en lo poderoso de aquel título arquitectura como metáfora lenguaje número dinero busqué entonces más referencias y encontré como era de esperarse que no había nada del marxista japonés traducido al español meses después me desombró tanto la primera lectura de transcrítica que busqué al autor en la universidad de Tokio me contaron que se había jubilado de su cátedra y que daba clases de filosofía en un parque los fines de semana después de las clases de yoga si mal no recuerdo en China y Japón siempre me asombró la cantidad de vida pública y social que se despliega al ir a comprar comida trabajar sin descanso en la construcción de la ciudad y las fábricas que abastecen al mundo hacer ejercicio pasar en toalla rumbo al baño comunitario de la cuadra jugar béisbol comer en las esquinas viajar como una manada en bicicletas esperar horas en filas para subir al metro por la mañana discutir en las calles y en los restaurantes estar sentado o sentada fuera de diminutas casas y conversar no parece haber edad o condición económica restrictiva para que la vida en esos países asiáticos se manifieste poderosamente como vida pública esa fue mi sensación al leer transcrítica el autor discutía y jugaba con todas y todos los filósofos que trabaja todos parecían sus contemporáneos y todos parecían estar sentados a la mesa para platicar de lo mal que va el mundo de sus intenciones de comprender al mundo o de lo mal que comprendieron al mundo Mauricio Beuchot lo dice bien la obra de Karatani tiene innegables méritos su conocimiento de la economía y de la filosofía es muy notable por eso ha podido realizar esa lectura transcrítica de Marx desde Kant además su realismo es contundente a pesar de que parece afiliarse a un cierto idealismo que proviene del trascendentalismo kantiano es algo que nos hace revivir la historia filosófica o hacerla vivir hasta aquí Mauricio Beuchot eso es también transcrítica una historia de parte de la filosofía moderna contada desde una ilusión y ficción en profundidad una verdadera obra platónica pero decía que Karatani estaba jubilado sin embargo la información en redes consignaba toda una serie de actividades públicas tanto en Japón como en el extranjero especialmente en China Estados Unidos y Turquía desde la universidad de Tokio me mandaron su correo electrónico y le escribí en 2010 para invitarlo a la UNAM aceptó sin más y acordamos su viaje dictaría una conferencia y sostendríamos dos seminarios yo me di a la tarea de repartir entre mis colegas algunas de sus obras traducidas al inglés recuerdo haber hablado con Bolívar Echeverría quien cosa no usual en él me puso en aprietos primero me dijo que el marxismo japonés era de la mayor importancia que era un ejercicio de montaje cortes reformulaciones y estudios incisivos como pocos en el mundo que era una pena su poca difusión y su prácticamente nula traducción al español y finalmente me dijo que no era correcto trabajar con él en inglés que debía buscar un traductor del japonés para saltar la aduana académica sajona en ese momento recordé a Berna Hamaha ese extraordinario filósofo que murió en 2017 cuando vino a la UNAM dictó una conferencia que comenzó diciendo lo siguiente lo gloso pido doblemente disculpas primero por no hablar su lengua segundo por no hablarles en la mía por si no fueran pocas todas las distancias en la academia siempre hablamos en inglés me di pues a la tarea de conseguir a un traductor en esa difícil búsqueda fui entendiendo quién era Kojin Karatani un colega japonés del centro de estudios de lenguas de la UNAM me lo dijo así que es la figura intelectual más importante de Japón y remató es como el Carlos Monsiváis de allá Karatani llegó y trabajamos durante varios días recuerdo en especial un seminario en el que volvía a ser testigo de la inteligencia y sagacidad de Mariflora Aguilar Elisabetta Di Castro Márgara Millán y Raquel Cerur además conocía a Naoko Karatani quien mediaba en la traducción pues ella doctora en teología dudaba de que fuera del todo precisa y deducía muchas cosas desde su conocimiento de latín Karatani me comentaría con mucha sorpresa en esos días que se tomaran con tanta apertura sus posturas pues acababa de pasar momentos difíciles en Estados Unidos donde había expuesto una de las tesis que presentaba ahora en México en franca oposición a las tesis de Negri y Hart lo decía en una pregunta ¿cuál es el motivo teórico para decir que Al-Qaeda no es parte de la multitud? recuerdo otro día en el que nos comentó cómo su formación de juventud estaba ligada a Takeshi Kitano y a Hakuri Murakami literalmente me dijo que discutían semana tras semana y entonces entendí parte de las ideas de Murakami pero especialmente el increíble trazo anticapitalista del cine de Takeshi Kitano Koyen Karatani es un economista pero su primera formación es como crítico literario algún día no me cabe duda será traducida a nuestra lengua ese bello texto que escribió en 1980 los orígenes de la literatura japonesa moderna ahora es conocido en el mundo como filósofo y como un marxista central en la formulación de alternativas al capitalismo del siglo XXI es un pensador de una complejidad profundidad poliformalidad y este no es un dato menor claridad destacadísima y transcrítica logra lo cual no es tarea fácil mostrar todo esto podrían decir muchas cosas más en especial sobre la odisea de publicar transcrítica sobre la brillante traducción de Andrea Torres Gagiola o el trabajo colectivo de muchas personas para traducir este libro y para editarlo Judir Romero Jorge Pech Gabriel Aguilar Gabriel Argenis Gustavo Adrián Alvarado y muchos y muchas más pero no tenemos mucho tiempo ahora quiero terminar pues haciendo yo también lo intentaré una muy breve síntesis de lo que es esa epistemología que postula Karatani la transcrítica Karatani gusta de este ejemplo oigo mi voz grabada o veo mi imagen en un espejo y dudo de oírme a mí de verme a mí cuál es la voz real la que yo escucho cotidianamente o la que se escucha a través de un sistema de grabación reproducción y proyección la respuesta es que las dos son ilusiones necesito una repetición constante de cualquiera de las dos experiencias para regularizar la paralaje que se abre entre mi voz y mi voz grabada entre mi cuerpo y mi cuerpo reflejo esta experiencia mínima es la que se despliega de forma grandilocuente en el ejercicio filosófico una forma de reflexión e imaginación paraléctica una gran ilusión óptica o ilusión auditiva en forma de discurso oral y escrito frente a esta experiencia trazada con plenitud en el diálogo platónico donde cada personaje recrea un vértice de esa ilusión óptica se monta la crónica y dramaturgia crítica no existe si uno es consecuente posibilidad de síntesis o de análisis definitivo por eso el final de los diálogos platónicos siempre es aporético quedan representados los puntos de observación y poco a poco los ángulos de paralaje en los que eventualmente van coincidiendo los actuantes pero al mover sus posiciones y sus discursos se altera el ángulo de la paralaje nuevamente y por lo tanto cambia de lugar de espacio la esencia que persiguen con cierta desesperación lo real como dice el psicoanálisis del siglo XX es real en tanto nunca parece Caratani ha propuesto que la historia del pensamiento debe ser entendida como una profundización o renuncia a la ilusión crítica la renuncia implica confundir una posición de la paralaje con una esencia la profundidad crítica implica radicalizar esa ilusión y proponer constantemente nuevos ángulos de observación a la par que mostramos sus formas trascendentales sus condiciones de posibilidad y nos proponemos derruirlas el ejercicio crítico corre siempre el riesgo de convertirse en una síntesis histórica moral o racional por eso la crítica debe ir acompañada de la crónica y la teatralización y política de su discurso en ese momento la crítica adquiere un movimiento transcrítico se narra a sí misma se mundaniza y lo más importante se aleja del poder dos filósofos serían ejemplares en este ejercicio de la crónica transcrítica Immanuel Kant y Karl Marx uno descubre la forma trascendental del lenguaje moderno la ciencia y la percepción sublime el otro la forma trascendental del capital el dinero y ambos crean nuevos espacios de ilusión y socialidad para trascender la estructura de la ciencia y la estética sublime de la modernidad y la esclavitud que produce el capital gracias muchas gracias Carlos muchísimas gracias excelente esta participación también igual que la de Andra y la de Jorge que nos ofrece incluso también esta narrativa para estas estas experiencias también personales que son tan valiosas pues yo creo que podemos podemos iniciar son son ocho cuarenta y siete y si no veo mal la parte del órgano de nuestra tabla de horarios tenemos hasta las nueve ahora no tenemos que terminar antes entonces tenemos trece minutos por lo menos para alguna ronda de preguntas y o comentarios respecto a transcrítica para nuestra ponente y nuestros dos ponentes alguien gusta participar quienes estén a quienes estamos aquí en esta reunión o voy a también checar si no hay en la transmisión pública por la plataforma Facebook si hay algún comentario parece que no no en los comentarios de Facebook hay que cargar aquí hay que poner las páginas cargar muchas gracias muchas gracias Carlos perfecto pues adelante Memo adelante por favor bien entonces bueno ya los los hemos felicitado mucho y hemos felicitado mucho Andréa también por este suceso muy importante para diferentes ámbitos de la filosofía como bien lo decía Jorge yo solo quiero preguntar hacer una pregunta un poco dirigida a los tres a Andrea y a Jorge y a Carlos sobre la situación de la traducción en el ámbito filosófico desde mi punto de vista creo que ha perdido un poco interés por lo menos hablo desde el pequeño mundo que es la facultad verdad no sé en otros en otras latitudes del país cómo se esté trabajando al respecto pero me parece a mí que es un ámbito muy rezagado en los últimos años en la en el ámbito filosófico bueno mi pregunta es un poco si están de acuerdo o si tienen una percepción distinta va a ser un poco la la paralaje aquí nos pudieran compartir no o si o si quieren este o si si están perdón de acuerdo con lo que digo de manera muy vaga y muy sucinta un poco si nos pudieran compartir a qué creen que se deba este tipo de no sé yo solamente recuerdo el gran trabajo realizado bueno lo recuerdo y lo seguimos utilizando el gran trabajo casi este monumental de Wenceslao Roses por ejemplo uno de los grandes traductores que han pasado digamos con gran huella en los estudios de traducción en la filosofía ¿no? 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 Si quieren yo digo algo rápido para invertir el orden en lo que se animan a platicar yo una de las primeras clases que tomé con Bolívar Echeverría recuerdo que que él llevaba el texto en aquel entonces trabajábamos mínima moral y adorno él lo llevaba en en alemán y nos pedía que alguien lo leyera en español y él lo iba siguiendo en alemán y y y la primera sesión que tuvimos ya con el texto me acuerdo muy bien que él dijo mi traducción sería totalmente diferente de lo que se acaba de leer entonces dijo deberíamos de pensar lo que implica trabajar en una lengua filosófica que trabaja con traducciones que estamos condenados a trabajar con traducciones y empezó a dar una clase y siguió clases y clases haciendo una especie de teoría de la traducción ligada al problema de pensar filosofía en español lo más lo más interesante es que él decía en sus clases que no podíamos obviar el tema de pensar lo que implicaba hacer filosofía desde las traducciones como algo muy importante y decía que era central hacer traducción hacer traducción que era la mejor manera de pensar ese fenómeno en el al que estábamos condenados anclados yo por mi parte creo que uno de los problemas es que la traducción es una forma de lectura muy sofisticada y muy poco redituable para el capital que el capital plus valoriza más repartiendo libros en otras lenguas y haciéndonos a todos leer en inglés que esperando a que haya tradiciones de traducción yo creo que la decadencia tan sorprendente de la traducción en la filosofía mexicana tiene que ver también con las formas novedosas del capital donde no se no hay tiempo para acumular a través de lo que en el siglo 19 y aún en el siglo 18 y no se diga antes en el siglo 16 y 17 era central pensar la traducción como una forma del propio pensamiento en español muchas gracias Carlos por la respuesta tenemos dos preguntas en la transmisión por facebook se las leo nos pregunta Rivellini Matizale o Matizale alguna relación relevante sobre la idea de diferencia con Derrida y así mismo nos pregunta Gabriel Argenis bueno nos comenta felicitaciones a todos pregunta hay en la mira otra traducción de Caratani entonces si alguien gusta comentar si la alguna la pregunta de Rivellini si hay alguna relación relevante sobre la idea de diferencia con Derrida y también responder a Gabriel si hay en la mira otra traducción de Caratani me gusta responder de nuestra ponente nuestros ponentes Jorge Andrea Carlos bueno con respecto a la otra traducción si ya se tradujo ya un libro que publicó Caratani después de Transcrítica que se llama la estructura de la historia del mundo de la historia mundial y que justamente trata sobre los modos de intercambio esa traducción si es directamente del japonés de Yutaka Makioca pero estamos ahora en busca de un editorial que quiera publicarlo porque para publicar Transcrítica fue toda una toda unordalía digamos lograr realmente que se publicara y que alguna editorial nos la aceptara así que acabamos publicándolo pues en la UNAM ¿no? porque pues de alguna manera ninguna editorial considero que era rentable sí rentable digamos publicar en español la Coyin Caratani ¿no? entonces pues también esto un poco en respuesta a lo que pregunta Memo ¿no? que pues esa quizás es una también de las razones de la decadencia como dijo Carlos gracias muchas gracias Andrea y sobre sobre la relación con la diferencia de derribar de derribar alguien que nos quisiera comentar Carlos si me lo bueno si me lo rápidamente pues así muy muy de brote pronto muy de manera improvisada lo advierto yo me atrevería a decir que son nociones de diferencia distintas me atrevería a decir que la noción de diferencia en derrida comienza justo ahí donde la idea de diferencia sobre todo la idea de diferencia presente en la noción de paralaje este termina ¿por qué? porque la idea de derridiana de diferencia que es algo que se puede sobre todo rastrear en el origen de la geometría en su estudio sobre el origen de la geometría de Edmund Husser tiene que ver con una pregunta por el origen cada vez que hay una pregunta por el origen el presunto origen alcanzado difiere de sí mismo tiene que o tiene que venir a suplementarse con explicaciones con razones es sin pregunta en el caso de derrida la cuestión de la diferencia surge en tanto que hay una pregunta por el origen sobre todo en el sentido fenomenológico jusserliano del término de origen del mundo en cambio la cuestión de diferencia en Karatani es o se plantea desde el terreno de no cabe preguntarse por orígenes porque en la perspectiva kantiana lo que tenemos es la perspectiva finita de los seres humanos y desde la perspectiva finita de los seres humanos es que tenemos que dar cuenta de cómo instituir cómo edificar los límites de la razón es decir la cuestión de la diferencia en Karatani en tanto kantiana se plantea desde o asume la renuncia explícita a preguntarse por el origen al menos así lo vamos muy bien muchas gracias Jorge pues nos quedan dos minutos no sé si todavía hay oportunidades para hacer algún comentario final o si con esto estamos ya podemos cerrar la presentación del libro Transcrítica sobre Kant y Marx de Kojin Karatani no sé si alguien busca hacer algún comentario final o vamos por por concluida ahorita la sesión bueno la presentación del libro aquí revisando si no hay no ya no hay ya no hay mano alzada y permítanme ver en internet bueno en la plataforma pública y si hay aquí otra pregunta pues bueno la leo no y la estamos esperemos que no haya problemas si nos pasamos un poco de las nueve José Luis Aguilar comenta qué tan vigente sigue la noción de asociación del dinero en cuanto reserva mundial a partir de la criptomoneda en transcrítica y si ya cambió de postura Karatani es el comentario de José Luis Aguilar qué tan vigente sigue la noción de asociación del dinero en cuanto reserva mundial a partir de la criptomoneda en transcrítica y si ya cambió de postura Karatani no sé si Andrea Jorge o Carlos quisieran hacer alguna respuesta en este momento de esta de este comentario esta pregunta de José Luis Aguilar sobre la criptomoneda y la reserva mundial dinero como reserva en cuanto reserva mundial perdón adelante miren la introducción de transcrítica es interesante porque Karatani yo creo que Karatani en el fondo es un anarquista y entonces él dice que a partir de la caída del muro de Berlín él se da cuenta de que hay que actuar porque la gravedad de la crisis que se avecina él dice que estamos un poco a las puertas de una guerra mundial de características muy novedosas entonces él se propone esta asociacionismo crítico donde la idea sería que siempre sumara cero esto es que lográramos transitar con una moneda que siempre acabara la suma cero para detener la acumulación entonces que en pequeñas comunidades dice él y que después en comunidades mundiales tendríamos que lograr un tipo de transacción que sume cero que sea la expectativa esta propuesta yo creo que otra propuesta muy importante la de la renta básica para la crisis actual del capital pero yo creo que justo Karaten y echan dar esto a principios del siglo XX en Japón en pequeñas organizaciones que lo intentan y después yo creo que viene todo el sistema especulativo desde las experiencias de los petrodólares hasta las criptomonedas que ya entraron a los sistemas de especulación y Karatani ya cuando vino a México en 2010 y era muy crítico de su libro él decía es que hay cosas que no van a resultar el tamaño de la crisis del capital es inmensa y entonces Karatani ahora lo que piensa es que tiene que haber un desfundamiento de la forma mercantil esto es que tenemos que lograr desplazar del centro de nuestra socialidad las formas mercantiles y en especial la forma mercantil dinero esto es a mí me parece que Karatani en esos 15 años se da cuenta de que el dinero nunca va a poder ser reducido a cero porque siempre tiene una potencia especulativa de acumulación interna y entonces Karatani entiendo que está tratando de proponer una alternativa entre muchas otras como él dice para tratar de quitar del centro de la socialidad la forma mercantil y sobre todo la forma mercantil dineraria e insiste que tenemos que pensar la triada capital estado nación que no puede haber soluciones dentro del estado ni dentro de la nación y a mí eso me parece muy importante en la crítica del capitalismo actual muchas gracias Carlos tenemos son las 9.2 pero bueno hay otro comentario también aquí Jaime Ortega una pregunta para Carlos cree que la obra de Karatani puede entenderse en algún diálogo con el marxismo occidental Althusser Escuela de Frankfurt etcétera muy rápido Karatani se forma en los 70 en Estados Unidos junto a las escuelas francesas de hecho creo que da clases a la par de las clases que da Derrida en Estados Unidos por eso es muy interesante lo que dice Jorge con lo cual yo concuerdo lo que dicen los últimos críticos de la obra de Karatani es que a partir de los 70 Karatani realmente establece una ruptura con el estructuralismo y sobre todo con la teoría de la alienación de Lukács esto es que estaríamos realmente ante una posibilidad muy importante del marxismo que es la ruptura con la teoría de la alienación y de la enajenación y con las teorías estructuralistas o sea que tendríamos la posibilidad de un marxismo de un giro muy radical del marxismo y yo creo que ahí los feminismos marxistas la obra de Bolívar Echeverría algunos trabajos de Harvey están yendo hacia ese mismo punto el problema del dinero y el problema del crédito pues básicamente porque se está acabando el trabajo industrial como forma de valorización es un hecho real Héctor lo hablaba en la sesión pasada o sea no estamos pasando por el escenario fabril en este momento muy brevemente porque es una pregunta la que hace Jaime pues muy compleja de la historia del marxismo muchas gracias Carlos pues si no estoy equivocado parece que tendríamos ya todos los comentarios que estaban en la transmisión pública a través de la plataforma Facebook si José Luis Jaime y Rivelini y Gabriel muy bien pues si no hay si no hay más comentarios o dudas también aquí adentro de la sesión de Zoom pues terminamos esta presentación del libro Transcrítica sobre Kant y Marx de Coyin Caratani agradecemos mucho a Andrea Torres Gaxiola Jorge Reyes y Carlos Oliva Mendoza por sus aportaciones y la presentación esclarecedora que nos han dado muchas gracias doctora Torres doctora Reyes doctor Oliva pues muchas gracias gracias